Música Bueno y en este marco debemos anunciar también los preparativos hacia la jornada del primero de mayo Como sabemos el primero de mayo es el día internacional de lucha de la clase trabajadora donde conmemoramos o recordamos la jornada heroica de la clase obrera norteamericana y de todo el mundo por la reducción de la jornada de trabajo y la determinación de un día de lucha un día de movilización de los trabajadores y trabajadoras de todo el planeta en su confrontación contra el capital contra la explotación capitalista Este primero de mayo el Partido Comunista de Venezuela se prepara para participar activamente en distintas movilizaciones que se llevarán a cabo ese día Acá en Caracas nos haremos parte conjuntamente con ya así lo decidió el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y otras organizaciones del Movimiento Reino Popular nos haremos parte de la Marcha Nacional Unitaria que tradicionalmente se viene cumpliendo aquí en Caracas pero participaremos allí con nuestro propio perfil conjuntamente y así estamos proponiéndolo estamos trabajando con el conjunto de organizaciones que se movilizaron este día 23 las organizaciones que impulsan la distancia de Unidad Popular Revolucionaria que conformemos todos una columna que destaque por su combatividad que levante la consigna contra el fascismo el entreguismo y la corrupción todo el poder para el pueblo trabajador de la ciudad y el campo entonces será muy importante la presencia nuestra en esa movilización levantando estas banderas de lucha pero también se efectuarán en distintas ciudades de Venezuela movilizaciones que están preparándose ese primero de mayo organizadas por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y a las que se está convocando y se está propiciando también la participación de fuerzas del movimiento popular del movimiento campesino de organizaciones sociales y políticas revolucionarias que asumen estas consignas que yo estoy planteando y que en los niveles estadales vienen trabajando por la unidad popular revolucionaria 356 . . , . CC por Antarctica Films Argentina